El Instituto Tecnológico de las Américas ha iniciado un proyecto sumamente interesante que permite fabricar, diseñar y aportar a personas de escasos recursos prótesis que son fabricadas a través de un proyecto que se llama ProScanner 3D. Se trata de una iniciativa con un altísimo impacto tanto en el sistema de salud como en las condiciones de vida de las personas que se benefician de estas prótesis. Olinda Payano estuvo en el ITLA y nos cuenta más sobre esta iniciativa. Elvis Velázquez cuenta que a los 12 años sufrió un terrible accidente mientras se encontraba en las afueras de su vivienda. Posteriormente fue trasladado al hospital Darío Contreras. Eso fue un accidente automovilístico, yo estaba jugando en la esquina de mi casa a los años. Un desaprensivo se subió a la acera donde yo estaba y me pasó por encima una camioneta. Explica que durante dos años los médicos estuvieron tratando de reconstruir su pierna derecha. Sin embargo tenía una peligrosa bacteria en el hueso. La solución era amputársela. Le dije al médico, ¿usted me jura que yo puedo caminar? Sí, con una prótesis. Y yo, ok, perfecto, amputé la pierna entonces. Entonces de ahí en adelante, a los 14 años, cuando me amputaron mi pierna, le di gracias a Dios que dame una nueva oportunidad para que yo haga mi vida normal. El joven de 32 años cuenta que desde entonces empezó a utilizar prótesis tradicionales para movilizarse. Es mediante una compañera de trabajo que recibió la noticia de que en el Instituto Tecnológico de las Américas ITLA habían puesto en marcha el proyecto Proto Scanner 3D, que consiste en el diseño, fabricación, colocación y seguimiento rutinario de prótesis transdibial, transfemoral y de mano. La que yo tengo anteriormente me está afectando a la columna. Y como que tengo unos gastos muy elevados, no podía costear el gasto de esa prótesis. Entonces fui uno de los nominados. Y cuando me vieron acá, si me escanearon, yo de una vez tuve una aceptación rápida en yo comenzar a caminar con mi prótesis nueva. Este proyecto Proto Scanner 3D surge en una alianza que hubo con lo que es CAI, el MESID y el Instituto Tecnológico de las Américas en la investigación y elaboración de lo que son las prótesis en 3D. Una tecnología que en la República Dominicana aún no ha llegado, no se ha instalado y que somos pioneros en lanzarla. Es una iniciativa única en el país. El rector de Litla, Omar Méndez, explica que se busca beneficiar a personas que han sufrido amputaciones, ya sea por accidentes o enfermedades, para que puedan integrarse de manera productiva a la sociedad. Una visión en apoyo e impulso del señor presidente de la República, Luis Abinader, que ha querido una acción obviamente humanitaria a muchas personas que por enfermedad aguda o por un accidente, también tuvieron algún tipo de amputación, sea ya de pie, de brazo, devolverle de nuevo lo que es la estabilidad emocional, inclusive poder insertarse laboralmente. Nosotros empezamos con un escaneo 3D, es un dispositivo que nos permite escanear el muñón de la persona donde se ha realizado la amputación, que puede ser por debajo de la rodilla o por encima de la rodilla. El ingeniero Pedro Castro asegura que mediante el escaneo de la persona podrán tener un tamaño preciso y adecuado a la necesidad de cada paciente. Eso nos permite tener y realizar un modelado 3D de las dimensiones correctas y precisas del muñón del paciente, de forma tal que el socket le quede a la medida, no le quede ni muy grande ni muy pequeño y no se haga de manera, digamos, artesanal, sino que se haga con mucha precisión. Afirman que el material ligero en el que se imprime el muñón, o sea, la base que se instala en la parte amputada, permite que la movilidad sea más fácil. El material que estamos utilizando actualmente es el TOF PLA, que es un polímero, un biomaterial, bioplástico, de mucha calidad, que nos permite utilizarlo en los socket de las prótesis con mucha eficiencia, de manera tal que le sea cómodo al paciente y de mucha durabilidad. Vamos a devolverle la confianza y la seguridad en sí mismas a las personas que están atravesando este tipo de situación, porque le va a permitir insertarse a su vida cotidiana, le va a devolver esa confianza en sí mismo, van a poder volver a estudiar, a trabajar, a ser entes productivos, que es lo que la sociedad necesita. Puntualizan que entre las ventajas que tienen las prótesis 3D, se encuentran la rapidez en la fabricación, el tipo de material liviano y más resistente que las tradicionales, pero sobre todo que mediante este programa serán gratuitas para los usuarios del Seguro Nacional de Salud, SENASA. La principal ventaja es que es gratis, ¿verdad? Y la segunda ventaja es el tipo de tecnología, es una tecnología en 3D, es un escaneo, que vamos a ver un breve procesito, un ejemplo que quisimos traer acá, de cómo se hace el proceso, un breve escaneo de la parte bien que está todavía funcionando bien del paciente, se escanea, lo que garantiza que en un 98 o 99% va a tener prácticamente la semejanza de su pie, de su pierna, que tiene todavía la movilidad, ¿verdad? Las ventajas de estas prótesis que se adaptan a tu mullón, es decir, tienen mayor balanceo, es decir, no te causan, es decir, como vértigo para tú dominarla, son excelentes, diría yo. Los interesados deben ser evaluados por médicos del Hospital Militar Dr. Ramón de Lara. Neuri Gómez, vicerectora y encargada del programa, asegura que con esta iniciativa cuentan con cinco impresoras, por lo que podrán beneficiar un gran número de personas. Nosotros con este proyecto vamos a lograr su inserción a la vida laboral, a sus actividades cotidianas. Es un proyecto social muy bonito y muy innovador y sobre todo aplicando la tecnología a problemas reales. Aunque han realizado unas 20 prótesis, la apertura oficial será a partir de enero de 2022. Pero desde ahora, todas las personas que necesiten una prótesis pueden inscribirse a través de la página web de la institución. A partir de enero, se abren las puertas de que todas las personas que tengan esta problemática puedan aplicar mediante la página oficial del ITLA, que es itla.edu.do. itla.edu.do, busca el tap o el botón protoscanner, le da, ve los requisitos, dominicano, tener más de un año con una amputación para darle la prioridad a aquellas personas que tienen más tiempo. El ITLA es una institución de capacitación para jóvenes en áreas tecnológicas. Con este programa protoscanner 3D podrán aplicar la tecnología en uno de los proyectos más importantes que ha impulsado esta organización, porque se logrará cambiar la vida de cientos de personas de escasos recursos que tienen limitaciones por amputaciones de algunas de sus extremidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!